Tienes cada parte de mí, que veo con tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Mientras me he visto otra vez, tú me preparas conté. Espero siempre escuchar esta mentira usual que no me deja marchar. No te acercas a mí, que llevo de tus manos de ti. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si iré, habrá mejor después. Y yo que te deseo morir, que por ti sea última vez. El orgullo puedes levantar, que no me arrepiento en el piso donde sea, y tómame. Que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí. Que bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!